Hola, buenos días, otra vez yo, vamos en la mitad de la mañana de hoy, primero de diciembre y esta vez les hablo para contarles cómo va a ser nuestro proceso consciente durante todo este mes vamos a trabajar el poder de la magia, el poder manifestador del mago y la maga consciente y a través de ello pues he diseñado un reto, un reto de 28 días que nos va a llevar a conectar con la gratitud infinita para reconocer todo lo que ya tenemos en el universo, todo lo que el universo nos ha regalado todo lo que hemos logrado nosotros mismos, pero también reconocer el gran, 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 gran poder de creación y de manifestación que tenemos aprovechando la energía de diciembre que es una energía de abundancia, de movimiento, de alegría que tiene una frecuencia vibracional bastante alta porque es un mes de celebración entonces vamos a llevar a cabo este reto en donde yo cada día voy a hablarles sobre un tema ese tema lo vamos a practicar durante todo el día y vamos a dejar unas instrucciones también para que lo tengan en cuenta y manifestemos el deseo más profundo o los deseos más profundos del corazón entonces espero que lo disfruten, lo hemos creado con muchísimo amor y deseamos que todos tengan una creación maravillosa a final de este mes ¡Chao!